¡Suscríbete! ¡Qué llamo, hermano! ¡Vamos! ¡Arranca, Reyes! ¡Arranca, Dak! ¡Termina One Night! ¡Arranca, Dak! ¡Termina One Night! ¡Cuatro por cuatro! ¡Cuatro entradas! ¡Secto abastación! ¡Octavo tras final! ¡Secto abastación! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡No! 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 Mi micrófono cuando entras a rapear como Sopera ¡Sos raperosera! Yo conecto como pera El lengua hechicero con la notebook y de madera Como la fiesta que gran master flash de esa era Yo soy como Julio con la cultura que opera Y como el Julio alentando desde afuera Y como Julio mi rap te supera ¡Qué cool que me vio tu pera! Yo conozco la técnica del picker y microfón Es no saber cómo empezar, pero ponerle emoción Hoy competidores buenos hay un montón Me voy a tiltear bastante si me cagan con vos Pero la peor técnica se llama cation Fingís ser humano cuando rapeás como robot Lo corto de todo es que tus amigos son como vos Y sos tan cara dura que rapeando decís que no Ay, 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 hermano, no grites que escupís pura rabia Siempre hay un robot y un Will Smith que los cambia Ah, ah, sí, mi pera te ve cool, vos ves la lona y es azul Siempre hay un negro que cambia Y yo como Eminem, un negro con mucha mejor labia Un blanco me la banco contra tu salvia Respuesta que no pega como la salvia Soy un robot, soy copado como vender Vos copiás a CZ porque te diste cuenta que vende Hermano, esa rima es remogónica Te conviendo empezar a creer en leyes de robótica Eso, papi, no tiene nada que ver Y yo copio a CZ, papi, ese pelo, ¿qué es? Y a esa mierda lo sabés Hermano, no soy fan, soy amigo de él El comba rapea con los CZ porque se da cuenta que vende Pero si hay mucha demanda, la plata pierde Esa es la mierda que vende Histórico en fucking Dinamarca Lucas vende Le roba el pelo, tiene esa pizca Vos le roba los anteojos pero no el punto de vista Al CZ y por tu freestyle parece que como él quiere salir en la revista Esa bruja que verdeza el pelo porque lo conocés Y al DAC no le decís nada del corte de Anuel En la peluquería como mierda hacés Agarrás el flequillo y pedís que te pasen la TZ Esa rima nada de gloria Y vos en la peluquería le pedías a Roma una historia Vos no sos un robot Pero sos lo contrario que él No sos mejor Tenés razón, me hago un fade 0, 0, 0, 0, 5 y 3 Sabés cuando lo pegues de cángela otra vez Ah hermano, rapeando con todos los flow El barbero está tranquilo, hiciste la inscripción Al barbero podés pedirle tintura No podés pedirle mil linduras Rappido con esta soltura Falta demasiado acoplado en la costura Lo pegaste de canje y no se me hace estaño Pero el 1, C, N, 3 lo pediste en código binario Hermano, yo soy chuchabón reguario Caigo con el corte rocho porque yo soy bien de barrio Caigo con el corte rocho porque es bien de barrio No lo hablés de canje que no pega a uno hace un año Por eso le parece extraño Vos sos un otario, no sos un barrio Tiempo, 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 tiempo 1, 2, a la vuelta de 3, 2, 1 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8 3, 2, 1 1, 1, 1, 1, 1 mal Hijo de pu, te vas de aquí, vos no rapeás, vos no decís, vos intentás, pero ni ahí Vos me ceba porque vos haces free, pero estás en una comp y te olvidás de competir ¿Cómo que voy a competir, hermano? ¿Qué mierda flasheás? Gracias por decirme que te cebo, empezaste medio punto atrás Eso no es por planilla, no hay falta que te deja pilla David Beckham y Fibo en la misma plantilla Porque digo que me ceba, eso es un punto atrás No sabía que era contraproducente decir la verdad Vos me cebas, hermano, me cebas, dac, pero sabés lo que no me ceba es que ahora no vas a ganar ¿Te das cuenta que te regalaste solo porque sos un hit? Me cebas, me acebas, ¿quién se olvidó de competir? Yo rapeo zarpado, esto es una batalla, no una regla de halagos Me cebas, me cebas, ¿quién se olvida de competir? Cuando me voten jurado, ahí te lo van a decir Vos no estás rapeando nada contra mí, lo decís con el cielo y no hay ninguna estrella ahí Soy descendiente croata por mis facciones Ellos no lo dicen, manejan con acciones Rapeando muy clásico, manejan acciones y yo en el barrio te paro el tránsito ¡Tiempo, tiempo, 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 bro! El sexto integrante de la lista de los ocho mejores de la jornada A la cuenta de tres, dos, uno Pasará que entonces... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!